Música Cubierto de enredadera, tengo mi blancho en la loma donde arrullan las palomas al llegar la primavera allí de día y de noche al repuntar la alborada suelen cantar las calandrias con acento detonada al repuntar la alborada en mi ganchito Cuyano vivo con mi dueña hermosa como son las de San Luis, la de San Juárez y Mendoza tres flores también cultivo de las que alivian las penas una camella, una daña y una fragante azucena de las que alivian las penas Amargo López que viva, distinguido entre los criollos me siga a usted y cogollón en homenaje sincero y cuando salga el lucero que le ilumine su huella para que al caer la noche lo acaricien las estrellas que le ilumine su huella que le ilumine su huella Así que gracias por ver el tema de las Limas